Ah, sí, sí es cierto, ¿verdad? Sí, güey. A ver, déjalo checo con tu papá. No empiezo. Ah, no, tu papá está en Estados Unidos, no tienes que ir, Jonathan. Ya, Noruego. Ahorita vamos, Johnny, tranquilo, déjame, me echo mi chupecín y los llevo. A mí no vas a llevar ninguno, yo me quedaré. Sí, no, tú no, mi amor. Aparte, ¿qué hacemos aquí a las 7 de la mañana? El tentáculo es 24 horas, Johnny, ya sabes lo que dice, nunca es demasiado temprano para un calor. ¡Nadie dice eso! ¡Yo digo eso! ¡Utta madre, seis meses de esto! Aparte, los desayunos son buenísimos aquí, ¿verdad, Irmita? Bueno, pues sí, eso sí. Pide, órale. Eh, pues, bueno, Irmita, te encargo unos huevos revueltos. Ajá, ¿con jamón? Sí, con jamoncito, porfa, y... ¿Quieres una orden de tosino a nadie? Eh, sí, gracias, Irmita, y también este... ¿Tanto está, eh? Sí, claro, gracias, Irmita. ¿Juguito de naranja? También, muchas gracias, Irmita. Ok, en unos minutitos te traigo tu orden. Eh, muchas gracias, Irmita. Oye, pues tal vez tienes razón, luego un poco de desayuno no me va a caer mal y aparte... ¡Aquí están tus pinches huevos! ¡No, no! ¿Qué crees que soy tu pinche chache? No mames. ¿Halo? Yes. I would like a put, please. A put. Eh, a put. Do you know what a put? ¿Halo? Ta madre. ¿Halo, is this a put? ¿Eh? ¿Qué, abuelo? Ta madre, ¿qué quieres? Nada más, aquí estoy en el trabajo, quería ver cómo estabas. Ah, ¿estás ahí en tu trabajo? Sí, aquí estoy, abuelo. Oye, ¿puedes preguntar cómo se dice prostituta en inglés? Hijo de chaval, no, abuelo, ¿cómo crees, güey? Es mi primer día y aparte... O si no, pregunta cómo se dice masaje con final feliz. Aquí te espero, Gaspeciti. No mames, abuelo. Ya voy a colgar, ¿ok? Te hablo al rato. No, ¿sabes qué, Gaspecito? Ahí voy para allá a tu trabajo y yo les pregunto para que tú no hagas el oso. Eh, no, no, abuelo. Para nada, güey, quédate. Ahí voy para allá, Gaspecita, ahorita no te debes. No, no, abuelo, por favor. Adiós, Gaspecita. Ta madre. Murdo. ¿Qué pasó, mi Johnny? Oye, ¿qué te parece si hacemos unas reglas del departamento para aguantar la vara mientras regresa mi papá? Eh, no le veo el caso, Johnny. ¿Eh? Se me hace un poco exagerado de tu parte, pero, por ejemplo, ¿qué tienes en mente? Eh, no sé, digo, digo, hablando en fuerte, ¿no? Digo, tal vez que no chupes desde las 7 de la mañana. Ay, Johnny, fue una cerveza, güey, no fue alcohol duro. Sí, Noruego, pero se le echaste a tu cereal. Me hace mala leche, güey, soy intolerante a la lactotosa. Así no se dice. Y luego el vodka fue para pasarme el cereal. ¿Le echaste un vodka? Sí, pero no solo, güey, lo rebajé. ¿Con qué? Me lo eché a las rocas. Noruego, no mames, güey. Bueno, ya lo chupo en las mañanas, ¿qué más? Pues no sé, Noruego, lava tus platos, lava tu ropa, bañate, güey. Ya me bañé para tu mayor información. ¿Cuándo? En junio. ¿Qué está más? En tu jeta. Estamos en agosto. Bueno, en mi jeta, la verdad. Noruego, mínimo, ocúpate de Olaf. ¿Cómo me dices eso? Es mi hijo, claro que me ocupo de él. ¿Entonces dónde está? Eh, no sé, no lo veo hace como dos días. ¡Para madre! ¿Sabes qué? Le voy a hablar a alguien para que se venga a vivir con nosotros y nos ayude. ¿Eh? ¿Quién? ¿Alguien dijo mi nombre? No, tú no, pero sí, lárgate. Ah, ok, perdón. ¿Y para qué es este botón, Gaspecita? Ya, abuelo, por favor, deje eso. ¿Y este? Abuelo, ya. ¿Y qué pasa si aprieto esto? Abuelo, ya, güey, por favor, me van a correr. Eso es inevitable, Gaspecita. Nada más estaríamos adelantando el proceso. Carajo, abuelo, ya, por favor, vete. Date una vuelta y luego comemos juntos. Es que estoy aburridísimo, Gaspecita. No tengo amigos. Este, es ilegal la prostitución. Busco otra cosa que hacer. Ya me amé toda la mañana. Por cierto, ya no hay crema, Gaspecita. Qué asco, abuelo. Digo, tal vez le puedo cambiar un poco y usar la izquierda para entretenerme, ¿no? Pero, güey. ¿Sabes qué, abuelo? Ten cinco dólares, güey. Vete a comprar un café o algo. Te acepto los cinco dólares, Gaspecita, pero yo compro lo que quiero cuando quiero. No soy tu gato. Hijo. Ya sé, abuelo. ¿Por qué no te vas al Paseo de la Fama de Hollywood a ver las estrellas? Ah, qué buena idea, Gaspecita. Sí, güey. Ahí caminas y ves. O sea, ¿quieres que me vaya a ver el pinche piso? ¿Qué? No, güey. Son estrellas. ¿Por qué no me mandas luego a contar las coladeras que hay enfrente de nuestro departamento? Ya, abuelo. Haz lo que quieras. Nada más vete. Oye, Gaspecita, ¿no has pensado en abrir una agencia de viajes, güey? No, no. Porque tienes las mejores ideas. Serías multimillonario, Gaspecita. Por cierto, esto es sarcasmo, ¿eh? Abuelo, eres cagante, ¿sabes? Eh, gracias, Gaspecita. No, no. Te lo estoy diciendo en serio. No sabes lo cagante que eres, abuelo. Oye, hablando de cagante, ¿te echaste uno, Gaspecita? ¿Qué? Huele horrible, Gaspecita. Te echaste uno, ¿verdad? ¿Jone? ¿Jonathan? ¡Jonathan, despierta! Ay, güey, qué peor. ¿Qué quieres, noruego? ¿Cómo que qué quiero? La persona que trajiste para ayudarlo no me deja dormir. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? Ven a ver. Osana, Osana, Osana en el cielo, señor. Eh, eh, Pitipú, güey. Osana por todos los desafortunados que han muerto sin estar a tu lado, señor. ¿Qué te estoy diciendo, Jonathan? Ya sé, güey. Pitipú. Osana por Rosana. No mames. La hija de Juana. Pitipú, ya estás inventando. ¡Osana por los fieles y por los infieles y por las personas que vivieron en el busto de tu amor sagrado! Ah, bueno, ya, Pitipú, te pido... ¡Osana! ¡Huevos! ¡Oh, Osana! ¡Pitipú! ¡Oh, Osana! ¡Ya, Pitipú! ¡Ya, Pitipú! Eh, 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 ¿qué pasó? Eh, ya no necesitamos tu ayuda, Pitipú, ya te puedes ir a tu casa. Gracias, güey. Ah, ok, Johnny. ¡Ta madre! Perdón que le dije a todos tus compañeros nuevos de trabajo que te habías echado un pedo. Ya, ya, está bien, abuelo, no importa, güey. En serio que me da mucha pena que ya te hayan puesto el cacas, Gasparcito. Ya, abuelo, está bien, güey, ya. Digo, te lo puse yo, ¿no? Y luego les dije a todos, pero... ¡Ta madre! Me da mucha pena que les haya gustado tanto su apodo. Neta, ya no importa, abuelo. ¿Qué te pasa, Gasparcito? Te veo medio deprimida. Eh, pues, no sé, abuelo, es que... Como... No te pongas así, cacas, ya sabes que a mí me puedes decir cualquier cosa. Ya, abuelo. Perdón, ¿qué te pasa? No sé, güey, la neta no me estoy adaptando bien. ¿Cómo? ¿Llevas un día? Sí, pero pensé que iba a ser más fácil y obviamente lo del cacas no ayudó a nada. Que ya te pedí perdón. Sí, ya sí, güey, pero... Es que nunca vas a cambiar, ¿verdad? Pinche cacas, no seas tan sentido. Ya no me digas cacas. Eh, perdón. Es que no sé qué hacer entonces, abuelo. Pues aguanta más, Gasparcito, ten paciencia. Pues sí, güey, pues sí. Ya sabes lo que dice. ¿Qué? Cuando vienen las vacas flacas, aguanta más, pinche cacas. ¡Ya, abuelo! Entonces esto... Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central.